Debut con gol, triunfo y primer título con el Real Madrid para Kylian Mbappé. El atacante francés marcó el segundo de los dos goles anotados por el club español para imponerse 2-0 sobre el Atalanta italiano el miércoles en Varsovia, por la Supercopa de Europa. El uruguayo Federico Valverde, empujando un pase de la muerte de su compañero brasileño Vinicius Junior, abrió el marcador al minuto 59. Nueve minutos después llegó el gol de Mbappé, que fue asistido por el inglés Jude Bellingham, y sentenció así el partido. De esta forma, el francés ayuda a su nuevo club a proclamarse supercampeón de Europa por sexta vez en su historia, lo que hace que el Real Madrid lidere ahora en solitario el palmarés, dejando atrás a Barcelona y Milan, cinco veces coronados cada uno. Mbappé ha jugado muy bien, ha aportado mucho, ha marcado gol en su primer partido, ha trabajado con el equipo, para el equipo, ha combinado bien con los delanteros, ha sido un buen estreno para él. Creo que él tiene mucha velocidad, mucho regate, un buen disparo, es un jugador único que se ha juntado a nuestro equipo y habrá que aprovecharlo de la mejor manera. Apenas una semana después de incorporarse al entrenamiento colectivo con su nuevo equipo, Mbappé evidenció estar todavía falto de forma y necesitado de adaptación a sus compañeros, pero supo aparecer en el área para matar el partido. Creo que vino para aportar mucho, no solo en lo futbolístico, sino también en lo personal. En estos pocos días que he compartido con él, te das cuenta que es una gran persona, un gran compañero, una persona que no solo viene a liderar él, viene a liderar un equipo y eso habla muy bien de él. Entonces nosotros como compañeros, mimarlo, abrazarlo y darle lo mejor para que pueda triunfar en este club. Mbappé cumplió el sueño que tenía desde niño de ser jugador del Real Madrid y lo consiguió de la mejor manera, anotando y ganando un trofeo. Con esta misión cumplida en Polonia, el cuadro merengue sumó su primer título oficial en una temporada donde aspira a otros seis, Liga Española, Liga de Campeones, Copa del Rey, Supercopa de España, la nueva Copa Intercontinental y la también nueva versión ampliada del Mundial de Clubes.